Salserito Mix, Valle de Chancos A la mujer y a la cabra, no le dejas todo la hacha Salserito Mix, impresiona una música chingón A la mujer y a la cabra, a la mujer y a la cabra No se le da soga larga, no se le da soga larga Porque cuando menos piensas, rompe las ojas y se larga Pierde las ojas y la cabra, pierde las ojas y la guambrá Si de referales se trata, porque no piensan que ustedes Son peor que las mujeres, son peor que las mujeres Que por andar parranteando, y dárselas de solteros Terminan todos soleros, terminan todos soleros A la mujer y a la cabra, a la mujer y a la cabra No se le da soga larga, no se le da soga larga Porque cuando menos piensas, rompe las ojas y se larga Pierde las ojas y la cabra, pierde las ojas y la guambrá Si de referales se trata, porque no piensan que ustedes Son peor que las mujeres, son peor que las mujeres Que por andar parranteando, y dárselas de solteros Terminan todos soleros, terminan todos soleros Y a la mujer no le creas, aunque la veas llorar La mujer es muy sabida, que llora para engañar El hombre siempre habla mucho, por eso es que se hace hablar Le gusta estar criticando, y nada de trabajar La mujer es igualita, la gatil en el corral Veniendo en su casa con otro que no es mi car La mujer es igualita, la gatil en el corral La mujer es igualita, la gatil en el corral Veniendo en su casa con otro que no es mi car Que nahtal Gracias.